Me encanta que haya una presidenta mujer y me encanta pensar en una presidenta libre. Sí, porque Sor Juan Inés de la Cruz, en el siglo XVII, habló de la libertad del entendimiento. Entonces no vamos a hablar del valor, qué valiente al decir cosas, no de la libertad. Y la libertad pues tiene también sus compromisos. Uno del pasado retoma lo que es mejor para la mayoría. Una mayoría que puede ser opositora también, se esperaría. Sería la libertad, la libertad en las decisiones. No queremos mujeres empoderadas porque el poder, pues ¿quién quiere el poder? Se pueden hacer cosas sin poder, yo creo que desde la libertad. Bueno, sin duda alguna es un cambio histórico necesario el hecho de que México tenga una mujer presidenta. Además me parece que se trata de una persona con una preparación y una trayectoria política muy solventes. Y además es alguien que ha tenido una congruencia a lo largo de toda su vida. No ha sido alguien que ha pasado de un partido político a otro, sino que ha tenido una línea dentro de lo que es la política progresista de México. Entonces yo creo que es un momento de esperanza y esperemos que la dejen gobernar. El mayor reto es imponer su sello propio. Ella dijo en su lema de campaña, continuidad con sello propio. Fíjate que mi mamá nació en 1943. Y en 1943 ella como mujer en México no tenía derecho a votar en las elecciones federales. Podía votar en elecciones municipales, todas las mujeres, pero no en elecciones federales en 1943. Que unos 70 años después, 80 años después, hayamos elegido en México a una mujer con un voto tan apabullante y tan definitorio, me parece un logro increíble. Yo creo que esta mujer presidenta que vamos a tener la pusieron las feministas y el movimiento feminista en México, que ha sido definitorio, que ha sido el compás moral, la verdadera oposición en muchos sentidos en los últimos 10 o 20 años. Ahora bien, la historia nos ha enseñado que el hecho de que tengamos mujeres líderes o mujeres en posiciones de poder tampoco implica ni es naturalmente que van a tener políticas feministas o a favor de las mujeres. Y les recuerdo, y ustedes lo conocen muy bien, Margaret Thatcher es un gran ejemplo. Y hay muchos más que no tengo los nombres aquí en la cabeza. Entonces yo creo que como con todos, presidentas y presidentes, pues todo va a depender de una sociedad civil activa que sepa hacer sus demandas y que sepa igual ganar el corazón del debate público. De entrada me encanta que por fin una mujer llegue a la presidencia de México, nos lo merecemos de muchísimas maneras y además es una académica, es una científica, es una mujer inteligente que confío, como confiamos todos, en que va a hacerlo muy bien. Pero confío enormemente en su sensibilidad y en la manera de ver al mundo con esos otros ojos. Yo confío también en que haya un apoyo definitivo e importante para la cultura, sin lugar a dudas pues nuestro tema de siempre.